study practice and remember los que no tienen la carpeta y lo que hicieron fue descargar el libro digital estas páginas están al final del libro del student book es la página 138 son las últimas las últimas páginas del libro digital y los que tienen la carpeta búsquenla en la carpeta que ahí están, están así ¿ya las encontraron? sí señora bueno entonces vamos a hacer ahí en esa página vamos a hacer una práctica del verbo to be y vamos a hacer entonces practice one para poner en práctica todo lo que ya hemos visto del verbo to be vamos a hacer entonces esta por favor complete the sentences completar las oraciones with, come, am, is, or o sea el verbo to be en presente ¿listos chicos? ¿están ahí ubicados? sí chicos es señora ah bueno sí 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 no 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 ¡Gracias! Eso está fácil, ¿no? A ver, ¿cómo quedaría eso chicos? ¿Faber? 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 ¿No me suena a Faber? ¿Faber? ¿Etsenover? ¿O qué es? Un momentico, no lo he imprimido, estoy escupiendo el cuaderno para desarrollarlo. ¿Si? ¿Gracias. ¿ungeno? ¿No? Bueno, me imagino que ya, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, ¿cómo quedó la primera? Camila, número uno. I am from Spain. Good, número dos, Carolina. He is a student. Muy bien. Andrea, número tres. You are 25 years old. José Ernest, número cuatro. Mr. Mejía. Bueno, entonces, número cuatro, Miss Jarlénis. Ok. Qué pena, profe, lo que pasa es que me quedó pegado esto. De Iar, italiana. Muy bien. Next, Jarlénis. Darlénis, número cinco. Darlénis, número cinco. Ok, Zenaida. Bueno, Luis Babatibá. ¿Number five? I'm Cis, please. My t-shirt is from Scotland. ¿Sí, Zenaida? ¿Sí, Zenaida? ¿Sí, Zenaida? ¿Sí, es que a ver si me funciona el micrófono y a ver si no, porque estoy libre de charlar? Ah, ok, no worry. We are Australian. Ok, muy bien. Fíjense que también lo hubiéramos podido hacer en las formas, ¿qué? Profe, yo lo hice así. En las formas cortas también lo hubiéramos podido hacer, ¿cierto? Bueno, ¿hasta hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿A todos les quedó bien? Todo bien, profe. Excelente. Bueno, vamos entonces ahí mismo en esa hoja, chicos. Vamos entonces a hacer acá, practice two, por favor. En esa misma hoja, practice two. Y entonces, el ejercicio en ese punto es, van a escribir aquí al frente estas mismas oraciones. Las mismas oraciones, pero entonces, si se fijan, aquí está de una forma larga. El objetivo es escribirla en formas, ¿qué? Cortas. Hagamos ese ejercicio, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Coronas oraciones. ¿Sí? INTRO Gracias. ¿Cómo van, chicos? ¿Listo? ¿Ready? Eso fue rapidito. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó eso en forma corta, ¿sí? Número uno. Número uno, Susana. ¿Qué es la escuela? Muy bien. Número dos, Camila. Ay, Marta. Excelente. Julián, next. You're on holiday. Muy bien. Jordan, number four. I'm not married. Muy bien. Jarlene is number five. We're not from Madrid. Está bien porque hizo esta unión, ¿sí? Pero es más común, en estas formas negativas, ¿qué es más común? Unir el are con el not y decir, ¿cómo? We aren't. Ajá, muy bien. Camila. And, versus. We're from Rome. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí tenemos nuestras oraciones en forma corta. ¿Sí les cae bien a todos, chicos? ¿Les cae bien a todos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Una cuestión? Bueno, entonces, avanzamos acá al siguiente ejercicio propuesto. Entonces, acá lo que van a hacer, chicos, van a ver a escribir esta misma oración acá al frente. Pero, si se fijan, la oración no tiene verbo to be. Entonces, tienen que poner el verbo to be en el lugar correcto. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Gracias. 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 Bueno, chicos, ¿cómo quedó eso entonces? A ver, Jarleneis. I'm from Poland. Poland. Dímelas todas, Jarleneis. He's at work. You are in English. They are Italian. I'm not a student. She's 19 years old. Muy bien, excelente. Entonces aquí pusimos los verbos to be, pero los usaron en forma, ¿qué? En forma corta, ¿no? Que es como se suele hablar en inglés, en formas cortas. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿O? ¿No, chicos? Bueno. No, profe, todo claro. Ah, ok. Vamos a hacer aquí algo. Espera, déjame un segundito. Estoy acá corriendo con una cosa. Ok. No, profe, todo claro. 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 Gracias. 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 Bueno, chicos. Hay una expresión, chicos, que nosotros usamos cuando conocemos a una persona, ¿sí? Esa expresión, pues, en español, cuando alguien nos presenta a una persona, nosotros decimos mucho gusto, ¿sí? O encantado de conocerte. Esa expresión en inglés la vamos a decir, y precisamente no huya ni caso. Profe, no sé, no sé si soy la única, pero casi no la entiendo. Sí, casi no se la entiende. O sea, que se escucha entrecortado o que no me oye, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, profe. Entrecortado. Entrecortado. Ay, Dios mío. Pero ya se la escucha mejor, profe. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, les comentaba que cuando nosotros en inglés nos presentan una persona, en español nos presentan una persona, nosotros decimos mucho gusto, ¿sí? Encantado de conocerte. Esa expresión en inglés se dice nice to meet you. Acá decimos meet you, como con la chen. Meet you. Nice to meet you. Eso va a significar meet you, algo así. Nice to meet you. Eso va a significar mucho gusto, encantado de conocerte, ¿sí? Entonces, la vamos a usar cuando nos presenten una persona o cuando nos estemos presentando. Entonces, si yo digo, hello, my name's funny. Porque resulta que acá name, que significa nombre, con is, yo lo puedo unir y se vuelve names. Hello, my name's funny. Y yo te pregunto, what's your name? Entonces, tú me dices, my name's... Camila, for example, ¿sí? Entonces, yo le digo a Camila, nice to meet you. Camila me responde, nice to meet you, too. ¿Sí? Vamos a ver, Camila. Hello, my name's funny. What's your name? My name's Camila. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Muy bien. A ver, háganla entre Senaida y Yarleneis. Hello. My name's Senaida. What's your name? My name's Yarleneis. Nice. 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 Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Muy bien. A ver, vamos con José y Julián Tolosa. Hola, mi nombre es José. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Julián. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte, también. Muy bien. Eso es, chicos. Entonces, acá, cuando tú me dices, my name is Camila, tú también podrías decirme, acá, I'm, sí, yo soy, tu nombre, ¿no? I'm Camila, I'm, o el nombre. Y acá, en esta expresión, cuando yo te respondo, hey, mucho gusto también, nice to meet you too, eso también lo podría simplemente yo decir en inglés con la expresión, you. Entonces, vamos a hacerlo con estas nuevas expresiones. A ver, con Babatibá. Hello, my name is Fanny. What's your name? My name is Luis. Tenía. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pero entonces, hagámoslo con esta, diciéndolo con esta. La forma corta, sí. Sí, con esta, otra vez. Hello, my name is Fanny. What's your name? I'm Luis. Nice to meet you. And you. Sí. Más sencillo todavía, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a decir en inglés, mucho gusto o encantado de conocer. Bueno, entonces, vamos a escuchar acá una conversación, chicos. Si se pueden dirigir a su carpeta, busquen en el student book, que es el libro del estudiante. En el student book, unit one, people and places, student book, están ya ubicados ahí, en esa fotocopia. ¿Sí? ¿Ya nos ubicamos en esa copia? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos entonces a hacer este ejercicio acá. Les voy a poner este audio. Resulta que ustedes van a escuchar un audio, pero acá las oraciones están en desorden. ¿Sí? Son estas cuatro enunciadas. Ustedes van a identificar cuál es el uno, el dos, el tres y el cuatro, poniéndole al frente el número. ¿Sí? Si este es el uno, el dos, el tres o el cuatro, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Pero ustedes van a poner el número correcto. ¿Listo? De acuerdo a lo que escuchen. Entonces vamos a escuchar el audio. A subirle. Unit one, recording one. Hello, my name's Adam. What's your name? Hi, I'm Teresa. Nice to meet you, Teresa. And you. ¿Cómo quedó eso? ¿Cuál es el número uno? La tercera, profe. Ok, ¿el número dos? La primera. Tres. La segunda. Cuatro. La última. Vamos a volverlo a escuchar. Unit one, recording one. Hello, my name's Adam. What's your name? Hi, I'm Teresa. Nice to meet you, Teresa. And you. Muy bien. Eso es, chicos. Excelente. Entonces, de esa manera, me presento y, pues, le digo a la persona, encantada de conocerte o mucho gusto. ¿Sí? Gracias. Thank you. Thanks. Thank you. Gracias. 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 Si me escuchan bien. Sí, profesor, escucha. Bueno, entonces chicos, acá Vamos entonces a mirar acá unas expresiones Entonces cuando ya conozco a la persona Yo puedo preguntarle a esa persona ¿Cómo estás? Y entonces yo le digo ¿Cómo estás? Entonces a lo que yo puedo responder Ahí a esa pregunta de ¿Cómo estás? Es Muy bien, gracias Y yo le puedo volver la pregunta a la persona ¿Cómo estás? Entonces Susana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, Tim ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Sí? Muy bien Ok, recuerden que también yo le puedo preguntar a la persona Ah, como no la conozco le puedo decir Where are you from? Where are you from? ¿Qué podemos responder ahí cuando nos preguntan de dónde somos? I'm from Colombia Y pueden poner ahí el país La ciudad El pueblito ¿Sí? Pues yo te puedo también decir Una pregunta cerrada Y te puedo preguntar Are you from Colombia? Are you from Colombia? Como es una pregunta cerrada con verbo to be ¿Cómo la respondo? Yes I am ¿Sí? Entonces si miramos esas expresiones acá en el ejercicio que se ha propuesto En la página que estamos trabajando En el ejercicio 2 Ahí en la página Esta es la página 6 En el ejercicio 2 Ustedes pueden ver acá unas expresiones Entonces I'm fine, tense Muy bien, gracias Nice to meet you Mucho gusto Where are you from? ¿De dónde eres? Are you from the USA? You Porque you se dice la U en inglés Es Hay que decirlo como se dice el alfabeto en inglés, ¿no? A Are you from the USA? Yarlene, ¿sabes de los USA? No I'm not Ajá Muy bien Excelente Entonces miren Vamos a escuchar unas conversaciones chicos Tres conversaciones Y en esas tres conversaciones Que van a escuchar Hay unos espacios Donde ustedes van a poner La opción correcta De estas cuatro opciones que hay acá Una de estas va en cada línea Entonces van a mirar ¿Cuál de estas cuatro opciones van en cada línea? De acuerdo a lo que escuchen en el audio ¿Listo? Pues vamos a escuchar Unit 1 Recording 2 1 Emma Hola, ¿cómo estás? Me da ¿Estás bien? Gracias ¿Cómo estás? Tres Ella es May Sie es de Hong Kong Bueno, vamos a escuchar nuevamente la 1. ¿Cuál escogimos de estas cuatro? La primera. Entonces Jarlénis, hi, how are you? I am fine, thanks. Jarlénis, hi, how are you? Susana, hi, how are you? I am fine, thanks, how are you? Muy bien, entonces en esta opción era I am fine, thanks. Vamos a escuchar la conversación 2. This is May, she's from Hong Kong. Nice to meet you, May. Nice to meet you too. Bueno, esta opción era la que iba acá en esta primera. ¿Cuál iba en esta línea de las tres que nos quedan? Nice to meet you too. Nice to meet you. This is May, she's from Hong Kong. Nice to meet you, May. Nice to meet you too. Que es la expresión que usamos para decir mucho gusto también. Bien. Bueno, entonces nos quedan dos. Nos quedan where are you from? Y are you from the USA? Entonces vamos a mirar cómo queda esa en la conversación 3. 3. Are you from the USA? I know. Where are you from? No. I'm from Sydney, in Australia. Oh, really? Sí. Entonces ahí, ¿qué pusimos en el primer espacio? Are you from the USA? No. No. ¿Y qué sigue en el siguiente espacio? Where are you from? Where are you from? Where are you from? A lo que ella responde, I'm from Sydney, in Australia. Oh, really? Es como una expresión de, uy, sí. ¿En serio? Wow. Sí. Oh, really? Ok. ¿Les quedó bien ese ejercicio de aquí a todos, chicos? ¿Les quedaron con las expresiones? ¿Las expresiones les quedaron en el lugar correcto? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Any questions? ¿Any questions? No questions. No questions. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a mirar acá. Vamos entonces a hacer una conversación. No. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 Si quiero conocer a alguien entonces, le digo, eli. ¿Names? Digo mi nombre. ¿Sí? Y enseguida le pregunto, what's your name? Creo que la persona me responde, my name, dice nombre. ¿Sí? Y entonces, cuando se nos presenta nosotros le decimos, mucho gusto. Nice to meet you. Y la persona nos dice, nice to meet you, too. mucho gusto también profe que pena se escucha un poco entrecortado yo ya he tenido bastantes problemas con este internet ay Dios tienes razón tengo a Cali también nada ¿todavía me escuchan mal? si profe ay que falla con esto profe si quita el video dale espérate a ver ¿me escuchan bien? normal, igual si profe se escucha bien ahora mejor ¿si sin la cámara? si si señora ahí entonces seguidamente ah si ya me moro si ahí entonces cuando nos decimos ah bueno mucho gusto mucho gusto entonces tú le podrías preguntar como que ¿cómo estás? ¿si? ¿cómo estás? entonces a la persona le responde I'm fine ¿sí? le puedo volver a preguntar ¿cómo estás? I'm fine y le podemos preguntar ¿where are you from? lo que la persona nos puede responder el lugar de donde es ¿no? I'm from y le puede decir incluso ¿y tú? entonces la persona le dice I'm from y el lugar donde es ¿sí? también podríamos preguntarle ¿how old are you? ¿cuántos años tienes? I'm and you bueno vamos entonces a intentar hacer esta conversación a ver Susana hello my name is Fanny what's your name? Susana my name Susana nice to meet you nice to meet you too how are you how are you? I'm fine Sam how are you? I'm fine where are you from? I'm from Colombia I'm from Colombia too how old are you? I'm I'm years old and you I'm 37 ok muy bien entonces vamos a intentar hacer esa conversación entonces se abre Senaida y Carolina por favor empecemos con ustedes por favor hello my name's Carolina what's your name? Senaida y Carolina bueno entonces lo que no respondió Senaida con Andrea Senaida no respondió dale con Andrea con Andrea hello my name's Carolina what's your name? my name's Andrea nice to meet you nice to meet you too how are you? I'm fine thanks how are you? I'm fine where are you from? I'm from Bucaramanga and you? I'm from Colombia how old are you? I'm 19 and you? I'm 19 excelente chicas muy bien bueno vamos a hacerlo entre Jose y Yarlene Jose estás ahí Yarlene Yarlene si profe bueno comienzas dale vale hello my name is Yarlene what's your name? my name my name is Jose nice to meet you nice to meet you too how are you? how are you? I'm fine thank you how are you? I'm fine where are you from? I'm from Colombia and you? I'm from Colombia I'm fine how are you? how are you? I'm 23 and you? I'm 19 I'm fine Excelente, chicos. Muy bien. Vamos con Faber y Luis Pabativa. Hola, mi nombre es Faber. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. Bien conocido. Bien conocido también. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde estás? Estoy de Bogotá. ¿Y tú? Estoy de San Alberto. ¿Cómo estás? 21. Estoy de 31. ¿Y tú? Estoy de 19. Muy bien. Vamos a ver con Julián Davito Loza y Jordan. Hola, mi nombre es Julián. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jordan. Bien conocido. Bien conocido. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde estás? Estoy de Colombia. ¿Y tú? Estoy de Colombia. ¿Cómo estás? Estoy de 18. ¿Y tú? Estoy de 12. ¿12? ¿12? ¿20? Ajá. Ok. Ok. Bueno. Entonces, miremos ahora sí el Word Book, chicos. Miremos el Word Book. Vamos a ver el Word Book. El Word Book es el otro libro, el de tareas. Es este. Mire. Ese es el Word Book. ¿Ya estamos ahí? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, en ese punto, en esa página del Word Book, de la unidad 1, chicos. Vamos entonces a hacer este punto número 1. Este, el primero. Entonces, ahí tienen que hacer en este parapis. Hay unos espacios. Tienen que poner donde va M, donde va IS y donde va R. Ok. Ok. Vamos a hacer eso, por favor. Jesucristo va a estar. Madre, there was a big problem. There was a big problem. There was a big problem. There was a big problem, mother. Profe, no le escucho nada bien. Qué pena. ¿Cómo van, chicos? Bien, profe. Bueno, como si se pueden fijar acá, debajo de ese párrafo dice, listen and check. Bueno, esos audios los tienen ustedes porque ustedes los descargaron cuando descargaron el Word Book Digital ahí estaban los audios de ese libro. Sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar el audio para corroborar que nos haya quedado bien. ¿Listo? ¿No me escuchan bien? No, profe. Un momentito. Bueno, mira el grupo. Igual esos audios, chicos, esos audios ustedes los tienen, ¿sí? Fueron los que yo les mandé en el link de drive con este libro en PDF, el Word Book, estaban también los audios. Sin embargo, específicamente se los acabo de mandar al grupo el WhatsApp, ¿sí? Entonces, van a escuchar el audio y van a chequear que sí les haya quedado bien estas opciones que ustedes escucharon. Se los mandé al grupo para que lo escuchen allá. Como me están diciendo que no lo están escuchando bien, escúchenlo allá en sus casitas, cada uno en su celular, por favor. ¿Están escuchando? Sí, bueno, lo estoy. Sí. Que Diario. Tienes. Es sostén. Gracias. ¿Cómo les fue entonces en ese ejercicio? ¿Está bien? ¿O mal? A ver, ¿qué pusieron acá? La segunda. La tercera. Número cuatro. Número cinco. Número cuatro. 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 Para los que descargaron ese libro digital, chicos, los que tienen ese libro,